Hola a todos y todas, para este video he preparado una pequeña lista, tal vez algo subjetiva pero que igual les puede ser de ayuda, con aspectos considero son esenciales tener antes de adoptar o comprar un hamster. Espero que la lista les sea útil para aquellos que estén considerando tener un hamster en un futuro y quieren informarse para tener un hamster bien cuidado. Comencemos con la lista. Los hamsters necesitan una jaula amplia con espacio para correr, explorar y crear sus túneles. El que sean animales pequeños no quiere decir que vean prosperamente en una jaula pequeña. Esto ya se ha demostrado con un estudio en el que por medio de la observación y autopsias midieron los niveles de estrés de distintos hamsters en jaulas de distintos tamaños. El estudio arrojó que los hamsters que viven en jaulas pequeñas sufren de mucho estrés en comparación a los que viven en jaulas cuyas medidas parten del mínimo recomendado, el cual es 2.800 centímetros cuadrados. Me encantaría dejarles el link de ese estudio en la descripción pero literalmente desapareció y cuando voy a la página donde se encontraba me sale un mensaje de error en alguna lengua demasiado sofisticada para mi entendimiento. Igual recuerden que lo mejor se irá que no se conformen con darle a su hamster el mínimo, sino que podrás empezar, por ejemplo, con una jaula de las medidas mínimas y después irla actualizando para darle a tu hamster la mejor vida posible. Que de hecho, yo estoy por actualizar la jaula de ruto pero desearles contaré en otro video más adelante si es que no muero antes. Tu hamster obviamente va a necesitar alimento, el cual yo recomiendo que sea una mezcla de pellets y semillas. El alimento debe cumplir con tres características para poder considerarlo como adecuado. Tiene que tener los niveles de proteína, grasa y fibra que se muestran en la pantalla. Los ingredientes tienen que ser variados y de buena calidad. El sustrato, además de ser necesario para controlar olores y absorber, también tiene la función de recrear el hábitat natural de los hamsters, en el que suelen crear sus túneles o variedades subterráneas. Por eso les sugiero poner en la jaula de su hamster una capa de sustrato de mínimo 10 centímetros. Ahora se preguntarán, ¿qué sustrato debería comprar? Yo recomiendo muchísimo el sustrato de papel, puede parecer caro pero a largo plazo resulta mucho más barato que otros sustratos. También pueden usar virutas de aspen o álamo. Solo, no usen virutas o serrín de pino cedro u otra madera desconocida, ya que a la larga causa problemas respiratorios a tu hamster. Ahora mencionaré brevemente los accesorios considero indispensables a adquirir para tener un hamster. Rueda Esta debe ser del tamaño adecuado según la especie de tu hamster y de superficie lisa. Evita en usar las ruedas de barrotes de que pueden herir a tu hamster. Juguetes para morder Los dientes de los hamsters nunca dejan de crecer, por lo que necesitan tener juguetes que puedan morder y roer para desgastarlos. No son muy caros, suelen ser fácil de encontrar y duran bastante. Los juguetes pueden ser de madera, esponja, piedras minerales u otros materiales. Escondites Pueden ser de cerámica, plástico o madera. Tu hamster no siempre los va a usar para dormir, pero igual recomiendo no quitárselos porque les puede servir para esconder comida, refugio, etc. Puede ser de dos tipos de bolita de bol, cada uno tiene sus pros y sus contras, pero los dos los recomiendo. Si van a usar de bol, lo mejor es que sea de vidrio, cerámica o algún otro material pesado y que lo colocaran en una zona alta o plataforma para que no moje el sustrato si es que su hamster lo tira. Si van a usar una bolita, colóquenlo a una altura media, donde no estén ni tan al suelo ni tan arriba, para que su columna no sea afectada a la hora de beber. Ahora mencionaré otros accesorios que no son completamente necesarios. Si quieres, los puedes comprar a tu hamster, pero si no, pues no pasa nada. Comedero. Aunque suene raro, el comedero no es indispensable, ya que la comida la puedes partir por su jaula para que tu hamster vaya a buscarla y su sentido de exploración se estimule. Yo igual le tengo a Ruto un comedero en su jaula para los alimentos frescos, pero ustedes pueden decidir si tenerle a su hamster un comedero o no. Transportadora. Sí que es necesaria para cuando vayas a sacar a tu hamster al veterinario, pero pues tampoco pasa nada si no la compras al principio. Esa la puedes comprar o hacer tú mismo con alguna caja de plástico. En mi caso, yo uso esta jaula Abitrail que, afortunadamente, hasta ahora no me ha tocado usar para sacar al ruto de mi casa, pero igual la tengo ahí por si acaso. Premios. No son totalmente necesarios, pero pues, si quieres, puedes comprar algunos para consentir a tu hamster de vez en cuando. Arenero. Yo recomiendo mucho que le tengan uno a su hamster, pero tampoco es grave si no se lo tienen. Eso ya depende de tu hamster, sus gustos y su especie. Igual es buen accesorio para que tu hamster tenga diferentes texturas de sustrato en su jaula. Y pues, si es que tu hamster llega a aprender a hacer el baño en él, pues también te da una gran ayuda a la hora de limpiar la jaula. Recomiendo que todo dueño de hamsters tenga siempre algún ahorro para que así, en caso de que tu hamster enferme o necesite alguna compra urgente, haya dinero para costear estos gastos. Recuerden que las enfermedades en hamster suelen llegar sin avisar, por lo que siempre recomiendo que tengan un pequeño ahorro por si algún día su hamster necesitará ir al veterinario. A pesar de que los hamster no suelen disfrutar mucho el contacto humano como lo hacen los perros o los gatos, es importante que les diques tiempo, más que nada para sacarlo de su jaula a correr en una habitación asegurada. Los hamster no son el tipo de mascotas para dejar encerrados toda su vida en su jaula. Necesitan salir a correr y explorar de vez en cuando. Yo recomiendo que sea por lo menos dos o tres veces a la semana. Hasta aquí llega la lista que he armado por ustedes, y si alguno de ustedes planea tener un hamster y cree que no va a poder darle a su hamster a alguno de los aspectos que he mencionado en el video, bueno pues yo les recomendaría que descarten la idea de tener un hamster. Pueden buscar si quieren algún hamster, no sé, de juguete o de peluche que se ha matado a ustedes, que igual son lindos. Espero que esta información les haya resultado útil, si quieren saber más sobre los cuidados de los hamsters pueden pasar a ver mis videos anteriores. Si alguien de los que me ve cree que hizo falta completar la lista con algún elemento, déjenlo en la caja de comentarios, para que así los que estén por tener un hamster también tengan información y experiencia de otros dueños de hamsters. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, donde pueden consultar dudas y otros asuntos con mayor facilidad. Y pues ya, sin más que decir, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!